Señor mío, Jesucristo. Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar. Apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos. En satisfacción de todos mis pecados, y, así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Que los perdonareis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio. Hasta el fin de mi vida.